¿Qué significa Trash de Dress? La novia, lo que es el día de la fiesta, pues lo más elegante y bonita posible. La sesión de fotos Trash de Dress es para precisamente vayan ya sea a la playa y el vestido lo hagan garras. Es una sesión de fotos de una forma diferente. Obvio después de la boda, ¿no? Después de la boda. Así es que la oferta que trae nuestra compañía es que te puede ayudar a pagar la renta, que muchas gentes están quedando sin trabajo y que no encuentran para pagar su renta. Entonces, ¿cómo lo puedes obtener? Bien fácil. Así es que eso es lo que nosotros hacemos, dar oportunidad a mujeres, personas empresariales que quieran trabajar sin dejarles hacer lo que hacen. Ya están las ollas también, el tejuino servido, Pedro, y de repente hay también una gran cantidad de productos adicionales en los cuales podemos estar confiados. ¿Por qué? Porque el doctor César Lozano igual lo está promoviendo al 100%. Por supuesto, nuestra compañía, la del doctor César Lozano es la imagen de nuestra compañía, pero también trabajamos con muchos productos naturales como el CBD combinado con otras plantas como el cardomariano, guardensil y el chancapiedra que son beneficiosos para desintoxicar. Al igual, también tenemos variedad de productos para todo el sistema del cuerpo, como lo que es las cremas del rostro, las cremas reductoras, y también tenemos lo que es el agua alcalina con anticancerígena. Tenemos productos como lo que son para controlar diabetes, alta presión a través de tés y vitaminas. Así es que la oferta que trae nuestra compañía es que te puede ayudar a pagar la renta, que muchas gentes están quedando sin trabajo y que no encuentran para pagar su renta. Entonces, ¿cómo lo puedes obtener? Bien fácil. Así es que eso es lo que nosotros hacemos, dar oportunidad a mujeres, personas empresariales que quieran trabajar sin dejarles hacer lo que hacen. Solamente lo puedes registrarte y es tener las ganas de querer seguir adelante. ¿Por qué lo recomiendo yo Eternal? Porque gracias a Eternal, yo parte de mi vida, 25 años trabajando en el restaurante, me iba bien, sí, pero ¿qué pasó? El cuerpo nos pasó la factura, entonces quedé con muchos problemas de salud y gracias a los aceites y el agua alcalina, gracias a Dios, aquí me tienen nuevamente emprendiendo mi propio negocio. No tengo una tercera persona, soy directamente de compañía. ¿Cuánto tiempo tiene ya usted? Un año. Un año. Y sería curioso para no decir chismoso. No, el chisme es la información. ¿Cómo de cuánto estamos hablando? Digo, para las personas que quieran afiliarse, decir, ¿sabe qué? Si lo hacen adecuadamente, pueden ganar tanto. Empezando, si tú lo haces adecuadamente, todos los días, por donde te permitan hacerlo o por donde tú lo quieras hacer, empezando desde $2,000 dólares si tú quieres cada mes. Eso es solamente un pago de renta, pero te vienen muchas más bonificaciones inscribiendo a personas que quieran ganar dinero. No hay límite, ¿correcto? No hay límite. El CBD que ustedes tienen, ¿tiene THC también o no? Está libre de THC. Todos nuestros productos están libres de THC. No, ese es algo que no es adictivo. Ok. Y también, aparte de eso, pues no provocan alergias. Nuestros productos han sido recomendados y usados por médicos tanto aquí y en México. Así es que nuestros productos ya se distribuyen en varios estados, en varios países, como lo que es en Irak también. Así es que acá nuestros productos son abiertos a cualquier persona que los quiera probar. Se llama Eterna, don Pedro. Pues sí, pero ya dio un número de teléfono, las redes sociales o algo para que las... En mis redes sociales me pueden conocer como Estela Racaya, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat. Entonces, estamos en todas las redes sociales y hacemos promociones visitando a cualquier parte de Estados Unidos, México también. Entonces, la distancia o lugar diferente no importa porque hacemos envíos totalmente por correo o entregadamente, inmediatamente, como es en el caso que ahorita tengo que terminar e ir a dejar unos productos aquí mismo. Sí, se llama Eterna, así también recientemente, bueno, ya unos añitos salió una película que se llama Coco, don Pedro, en el cual recuerdan a sus familiares que ya pasaron una mejor vida. Entonces, tenemos por ejemplo acá en Doris, Dorilis Bridal, también usa el servicio de fotografía para que puedan inmortalizar a sus seres queridos, don Pedro. ¿Por qué? Porque imagínense, aquí la dama que cumplió 15 años en esa fotografía, en un futuro va a ser tatarabuela y los tataranietos, ok, la van a poder conocer gracias a Dorilis Bridal. Eso. Por el servicio que están ofreciendo de la fotografía y el video, ¿correcto? Sí. No solamente ofrecemos foto y video, sino que ofrecemos otros servicios. ¿Qué vienen siendo? Bueno, tenemos aquí los dos negocios de Dorilis Bridal y Orofesa Photography. Entonces, tenemos vestidos para quinceñeras, bodas, bautizos, hasta tenemos trajes para hombres y niños. Tenemos coronas, zapatillas y para la fotografía hacemos eventos para las bodas y las quinceñeras. Así pueden agarrar un paquete completo para su día especial. El vestido de novia, normalmente el más caro que tengo, ¿cuánto viene siendo? Bueno, yo no me hice muy bien los precios, aquí solo estoy representando a los negocios porque los dos están muy ocupados hoy y, bueno, son muy trabajadores. Yo soy la hija del fotógrafo y mi madrina es la que hace los vestidos. Los dos son muy, muy trabajadores. Muy ocupados. Muy ocupados, sí. Le digo, por lo cierto, don Pedro, hay una modalidad que se llama Trash the Dress. ¿Qué significa Trash the Dress? Es, pues prácticamente tirar a la basura el vestido. Entonces, la novia, lo que es el día de la fiesta, pues lo más elegante y bonita posible. La sesión de fotos Trash the Dress es para precisamente vayan, ya sea a la playa y el vestido lo hagan garras. Y hacer una sesión de fotos de una forma... Obvio, después de la boda, ¿no? Después de la boda, sí, después de la boda. Pero se llama Trash the Dress. Trash the Dress. Trash the Dress. Así es que todos los servicios que ocupen, ya sea de fotografía, video, o algo relacionado a lo que son los vestidos, ahí en Dorilis Braille. ¿En dónde están aquí también? Aquí en esta misma calle, unas cuatro calles antes de que lleguen a la Bear Valley, estamos ahí a la izquierda. Ya están en Google, me imagino. Ah, sí, sí, estamos en Google, ahí nos pueden buscar también. Dorilis Braille. Dorilis Braille. Y en la revista. Y en la revista Latinísima. Sí, sí, sí.